bueno mi gente obrero la calle esto de no creer papi esto se ve en chichón bien lo más se están sapeando entre cabezas duras papi y se están dando bombardeo fuerte y gabinetti y de una como va para los nortes quítenle la visa y de la guitarra no les en viajar y chichón y aquí saben no claro lo frenaron de una ya no llegas y aquí tenando mi camaleón si ya se fue camaleón un berraco se lo admiro yo camaleón ya va en consulado por allá no bien lejos se me cobra lo suyo por allá ya no creo porque ya hay que hablar papi oiga y por ahí otro paciente en cali chichón ya sale diciendo que no que se está loquito benetti por ahí respondió soy loco pero no soy ricky ricky hay allá y están sacando entre macacos y de todo por ahí fueron al sol papá entonces puso lindo papá y eso cuando hable uno la boquita caen con un poco todo en la calle cali chichón vía vamos a ver qué pasa y eso se pone bueno papi esté pendiente en todas las redes por la calle por aquí lo va a tener informado